La recuperación de la mano, la recuperación de la rodilla y de mi cuerpo bastante bien, bastante, mucho más rápido y más acelerado de lo que esperábamos con mi doctora y con mi equipo. Espero tener pronto novedades de combate para poder enfocarme, una vez que yo tengo la noticia o la novedad o, bueno, pues ya, la certeza de con quién voy a combatir y cuándo, pues ahí voy a saber enfocarme directamente con la recuperación total, ¿no? Mientras tanto estoy haciendo un trabajo de acondicionamiento y de mantenimiento. ¿Qué desierto que tu próximo rival puede ser Miguel Cotto? Hay tanto desierto, hay mucho desierto como lo puede haber con Julio César Chávez Jr. La misma certeza que puede haber en un combate con Golovkin y con, ¿qué más? Con Darren Barker. Es decir, se van tirando varios nombres, se está hablando de Canelo y Mayweather, que el ganador, bueno, pues podríamos hacer un combate también. Yo quiero pelear, como dije siempre, yo quiero combatir con todos, porque me encanta y adoro la competencia deportiva, me encanta. Seguro que de aquí a muy poco tiempo se va a saber y se va a definir el rival. Solo que lo de Cotto, bueno, pues vamos a ser dos hinchas de River, uno más hinchas que otro, peleando, peleando. Y ojalá, lo importante para mí es que el próximo combate quiero que sea en Argentina de vuelta. Me gustaría vivir una noche como la de Vélez del 27 de abril con 40.000 personas y el estadio explotando, ¿no? Creo que eso para mí va a ser más importante que el rival incluso. Argentino y gallina hasta la muerte. ¿Lo seguís el torneo desde allá? Me cuesta bastante, solo por informaciones, solo por eso, pero lo que es televisación y eso no lo tengo, más que nada por la diferencia horaria, 5 horas de diferencia. Y es un poco complicado para mí, pero vamos, que estoy al tanto, bastante al tanto. Ayer decías que uno de los dos boxeadores es más fanático. ¿Quién es el más fanático? Por supuesto, están hablando ustedes. Cotto no es hincha de River, a Cotto le gustó la camiseta por los colores, nada más. Como lo agarra Cotto. Sergio, hay muchos posibles rivales para tu próxima pelea. Si vos tenés que elegir alguno, ¿a cuál elegirías? Ah, cualquiera, yo no tengo un problema. No, yo sí. A mí que traigan los mejores y sería, para mí, cuanto más grande es el rival, más grande va a ser el triunfo, ¿no? Como digo siempre, yo, si quiero un rival, quiero que sea campeón del mundo, que tenga títulos, que tenga hambre de gloria y que tenga ganas. Eso me va a hacer más grande a mí, ¿sabes? ¿Y hoy en día cuál sería? Hay varios candidatos. Se habló de Cotto, se habla de...